Oro, parece que lo van a operar del hombro, Rafael Puente. Y ahora, no sé si fue a Houston, pero fue a atenderse por estar. Estaba en Estados Unidos, pero iba creo que a otra ciudad a que lo atendieran para ver. Pero al final sí fue a Houston, al final sí fue a Houston. Se pierde algo. ¿A ti te gusta Acevedo? ¿O no? Sí. ¿A usted le gusta Acevedo? Sí, 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 claro. ¿A ti te gusta Acevedo? Sí, es un portero. Ahí vienen los peros. Bueno, no es el prototipo de portero, a mí me gusta. No te gusta, no te gusta. No, no, pero es un buen portero. Es diferente. Mira, Calero, por ejemplo, no era el prototipo de portero. Es muy similar. Se va al zapato el Calero. Es muy similar. No le toques a Calerito. No, 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 espérame. Pero ¿quién puede discutir que Calero fue un porterazo? Es que no, no. O sea, puede ser que no te guste tanto como otro, pero decir no me gusta un seleccionador es difícil. A mí me gusta más Cota. Claro. Es un portero diferente. Cota, yo digo, si te estás jugando un boleto, estás jugando una semifinal, quizás Cota no llegue al Mundial, yo hubiera llamado a Cota para estos partidos. Debatiblemente fue el mejor portero del torneo. A mí me gusta más Cota. No quiere decir que Acevedo no sea bueno, no quiere decir que Malagón no sea bueno. O sea, son seleccionados. ¿Qué no te gusta Acevedo? Pero de este torneo, te voy a decir, hay un término que a veces cuando uno lo dice da la impresión de que estabas intentando castigar. A mí me parece, como era Calero, un poco tribunero. O sea, hace ver pelotas que no son tan difíciles, porque se arquea y entonces levanta. Tiene mucha elasticidad. Y te voy a decir, ya que lo menciona Rafa, honestamente, y Miguelito, que en paz descanse y que lo queremos mucho, me lo llevaremos siempre a nuestro corazón, si hay momentos en el partido en que sí le decías, agarra la pelota, porque sí se lanzaba, la mandaba tiro de esquina y luego se quedaba ahí, que llegaran las asistencias. Y si decías, agárrala, ¿no? O sea, sí, la verdad, sí, sí. Era tribunero. Sí, sí, lo que digo Rafa, y no es despectivo, no es peorativo. Son estilos de portero. ¿Sabes quién era así? Islas. Tribunero. Islas, el portero que vino a Toluca, portero argentino, portero de selección importante. El del 94, eso. Portero independiente. Para mí, Miguel Calero mejor que Islas. No, claro, para mí también. Y Miguel Celada mejor que Islas, para mí. Héctor Miguel Celada. Pero vaya, son estilos de porteros. Ok. Profesor, ¿para ustedes, tribunero? ¿Y tú, por ejemplo, juegas con Acevedo? ¿Te la juegas, titular? No, 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 no. ¿A Malagón? Malagón, sí, por supuesto. ¿Te la juegas con todo y todo? Sí, por supuesto. Un y no lo tiene cualquiera. No, nomás te preguntas, sí, con todo y todo. Ochoa. Ochoa. No, Ochoa no sabe salir. Imagínese, tomó el Salernitana. Pregúnteme. Fíjese nada más. Ochoa. Imagínese, Ochoa toma el Salernitana. Te estoy enojando. No, no, no. Te estoy enojando. Te estoy enojando. Lo dejó en el 15. O sea, lo descendió a los lugares. Es portero, estratega. ¿Quién? ¿Malagón? No, lo dijo que tomó el Salernitana. Que tomó el Salernitana. Ah, ya, ya. Lo dirigió. Bueno, cuando llegó, Salernitana estaba en el 13. Estás echando montones. Estás echando montones. Mira, 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 mira. Llegó, sale el Ritana a 13. Lo dejó en el 15. Lo dejó en el 15. Atalanta, en toda la temporada, en Atalanta no. Perdón, al Salernitana no le habían metido 8. Salvó del disenso. Los metió 8 con Ochoa. Pero en su contrato, yo vi el contrato, decía que no descienda. Y no descendió. Cumplió con creces. Cumplió con creces. Bueno, fue designado el mejor jugador del torneo del Salernitana. Eso me cuesta entre ellos, pues sí. Bueno. Entre ellos. Sí, pero es una distinción. Debe a ser. Hay que trabajar y hay que estar y hay que cumplir. Debe a ser magnán, no iba a ser onana. Entre ellos, profesor. Preocúpalo de Acevedo, no preocupa. No te gusta. No te gusta nada. No te gusta nada. Perdónanos lo de Malagón. Olvídate. No dijimos nada de Malagón. No, perdón. Lo perdón. Dale, perdón. ¿Cuál? ¿Hace menos trascendente para la selección? Sí. Sí, porque aquí está Rafa. ¿Quiere decir algo? Sí, aquí está Rafa. Aquí está Rafa. Aquí estoy yo. Una lesión de hombro. Sí. ¿Sabes lo que es una lesión de hombro para un portero? No, no me he lesionado a los hombres. Sí, fue la lesión de carlero. Bueno, una lesión de hombro para un portero. Lo puede retirar. Entonces, eso es lamentable para este chico. Si no es tan fácil. Si hay luxaciones y de mante, te recargas. Hay que dar el que tiene. Entonces, sí es lamentable para él. Ahora, ¿esta lesión del hombro es producto de ser tan tribunero? Bueno, ahí sí, pregunta. Rafa, no lo sé. No, no, porque todo, digo. Fue un calentamiento. Fue el calentamiento. Pero también 400 golpes de 400 aventadas. Sí, fijo. Me van afectando. A ver. ¿Qué tanto azotarte tanto te cobra facturarte? Véanme a mí. No, no sé, Rafa. Mira mi meta. ¿Quién es mejor ejemplo? Ahora, Rafa, también era tribunero en otro sentido. A los pies. A los pies. Él era faulero. Él era faulero. Porque tenía su grupo de fans. Ah, claro. Sí, sí, sí. De las contornobelas. Sí, sí, sí. De las contornobelas. De las contornobelas. Sí, 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 sí. Yo era tribunero. Nunca iba a palco. Yo iba a la tribuna a ver los partidos. A ver. Bueno, no pasa nada si no está C.B. No pasa nada. De elección no pasa nada. Para Santos sí es totalmente su hombre fuerte. Uno de sus hombres fuertes. No pasa nada. Así no está. Pero bueno, está algo contemplado. Él es un portero ya contemplado con para selección. O sea, México tiene grandes porteros. O sea, sí. No pasa nada. Hay otros porteros que pueden... Empezando por Ochoa. Ochoa va a ser titular porque no quiere ser titular. No, no, no. Ochoa va a ser titular porque es el mejor. No, es el mejor, Paco. A ver, si tú fueras coca. Pero contéstame la verdad. Contéstame la verdad. Tú sabes lo que te juegas con Estados Unidos. ¿A quién pones de portero? A Balagón. Claro. Es un asesino. Balagón es un asesino. Cometió un error. ¿Pero qué es asesino, hermano? Aquí tiene una mentalidad. ¿Tenador? Claro, no. ¿Sobre quién o qué? Sobre todo. ¿Por qué asesino? Sobre todo. Es que las agarre, ¿no? No más que las agarre. Esa nada más. No necesita fallar. Usted no dijo nada. Cuando Ochoa falla una mala salida contra Toluca hay que delimitar. Cuando Emilio Lala me devuelve un valor a Ochoa y sabemos escuchar, no juega con los pies. ¿Cómo fue la salida acá? Mira qué malotas, ¿eh? Mira qué malotas, ¿eh? Falta técnica de arquero. En fin. Falta técnica de arquero. A ver, para que me vean la cara. ¿Para que me vean la cara? ¿Quieres que me lo ponga acá? No, no, no. Rebota. Rebota. A ver, ¿cómo le hiciste tú? No, yo no soy piñón sarjero. No, pero ¿cómo le hiciste tú? No, yo no lo hiciste tú. No, ¿cómo le hiciste tú? No pasa nada si Acevedo no está. Para asalto sí. ¿Qué dice? ¿Tú, sí? Ah, vamos a pausa. Ponme la musiquita, es más fácil. Ya, vámonos. Ahora me pusieron la musiquita, sí. Ahí está. No pasa nada. No se preocupen, fue un error de Malagón. Malagón va a ser el presente y futuro de la sección. ¡Al volver! ¿Cuál es el mejor equipo que ha ganado un triplete? El Celtic del 66. Siete. El futbolista colombiano Dubán Vergara ya está en la comarca lagunera para presentarse con su nuevo equipo en el fútbol mexicano, el Santos Laguna, pues este sábado conocerá al cuerpo técnico y se realizará los exámenes médicos para ser presentado como el nuevo futbolista de los guerreros. Una fuente reveló a Canal 6 Deportes que Dubán llegó por vía terrestre la tarde de este viernes para mañana realizar las pruebas médicas correspondientes y firmar como nuevo jugador de la Laguna, donde estará a préstamo un año con opción a compra. Vergara conocerá a sus nuevos compañeros también este sábado y estar listo para el próximo arranque de la Liga MX, donde debutarán con los Gallos Blancos de Querétaro y será hasta la jornada 10 cuando visite a sus excompañeros, pues tendrán que ir al Gigante de Acero para enfrentar a Rayados. El colombiano tuvo una lesión grave en su rodilla con Rayados y por ello solo disputó 37 juegos en los que anotó 7 goles y puso una asistencia, por lo que ahora, bajo las órdenes de Pablo Repetou, tendrá que ser ese jugador diferente que lleve a Santos Laguna a lo más alto. Por otra parte, Pedro Aquino se fue de la América y es presentado como nuevo jugador de Santos. Pedro Aquino sabía que su futuro ya no estaba en Coapa con el América, ya que varios equipos estaban disputando sus servicios. No obstante, hubo un club que se lo ganó y lo presentó de inmediato. Se trata de Santos, que mediante sus redes sociales reveló un vídeo de cómo el mediocampista peruano llega a la laguna para ponerse los colores albiverdes. Pedro Aquino llegó a Santos para reforzar la media cancha del club, ya que desde que Fernando Gorriarán se fue a Tigres, los guerreros han batallado en esa zona del terreno de juego. Cabe resalar que el futbolista peruano apenas va a realizar las pruebas médicas de rigor, por lo que luego de que las apruebe firmará su contrato con el equipo lagunero. Ha llegado. Pedro Aquino ya está en territorio guerrero para presentar pruebas médicas. ¿Qué dijo Aquino a su llegada? Luego de su paso gris con el América, Aquino se dijo ilusionado por su nueva etapa con Santos, donde sabe que la institución está acostumbrada a ganar. Siempre están peleando arriba. Veo un equipo decidido, un equipo que quiere lograr buenas cosas. Si todo va bien, yo he venido acá a campeonar. Vengo con esa ilusión de querer levantar otra copa. No lo pude hacer con el América, lastimosamente. Hoy vengo acá a hacer historia, declaró. Por último, Félix Torres destaca pretemporada de Santos de cara a la apertura 2023. Félix Torres, defensor ecuatoriano de Santos Laguna, habló de la pretemporada realizada con los Guerreros, la cual desde su punto de vista ha sido muy buena. Ha sido una preparación muy buena de lo que hemos llevado hasta ahora y hemos aprovechado todos los trabajos para poder estar a punto y poder recopilar toda la formación física que necesitamos para el torneo, dijo el zaguero ecuatoriano ex Barcelona de Guayaquil. Respecto a la Liga MX y la Liga Cup, Torres destacó la intensidad con la que se preparan para encarar tanto la competencia mexicana como el torneo en compañía de la MLS. Tenemos unos lindos desafíos y queremos pelear por los dos. Tenemos una buena base, un buen grupo y estamos trabajando en ello para poder conseguirlos, explicó el zaguero. Ante la salida de Doria, Torres se convierte en el defensor estelar de los Guerreros, aunque en los últimos días se ha rumorado el posible regreso de Carlos Izquierdos, quien dejaría el Sporting de Gijón para regresar a la comarca lagunera y reforzar a Santos Laguna. Además, resaltó el compromiso con el que encararán los amistosos, pues está realizando la preparación de cara al arranque de las eliminatorias mundialistas.